Autoridades policiales reportaron un accidente vial específicamente en el kilómetro 71 y medio de la carretera que de Sonzonate conduce a Acajutla. Aproximadamente a las 13.45 horas me reportaron un accidente de tránsito acá en este lugar, también informándome que había una persona del sexo masculino fallecida y también una mujer lesionada. Sin embargo ya acá en el lugar se ha establecido que sí un señor de aproximadamente 73 años, de nombre José Castillo Portillo, que era el conductor del vehículo que se ve al fondo, era el conductor y según la inspección él es el responsable del accidente. Preguntamos por qué según la víctima fatal habría sido el causante de este hecho en donde también iba una mujer quien resultó lesionada. Según la inspección y según la versión que se ha recabado acá, dicen que él intentó hacer un viraje aquí en este lugar donde hacen falta unas piezas del separador de los carriles, una maniobra que no es permitida acá. Entonces incluso ya hemos tenido aproximadamente unos tres accidentes de tránsito en este mismo lugar donde se han visto involucradas motocicletas. Así también las autoridades policiales mencionaron qué tipo de lesiones pudo haberle causado la muerte a la víctima. No, pues ahí la causa es a determinar autopsia, sin embargo ahí es múltiples traumas que presenta el cadáver. Ya en autopsia ellos dan la causa específica que es lo que le provocó la muerte. El conductor del otro vehículo se quedó en el lugar, manifestando a las autoridades policiales, pues no fue el causante del hecho que dejó a un fallecido. Adriana Andino, TBS Noticias.